Bueno chicos, se me ha producido un error y se me fue a la verga la play, bueno perdón por la palabra, se me fue a la verga la play y antes he saludado, así que saludo otra vez, hola, me he venido al nuevo directo, J5 Online, ahora si papu, ahora si que no fuka, ahora si que fuka digo, eh, eh, eh. ¿Qué? 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 ¿Quién se pone? ¿Qué es Cacac? ¿Qué es Cacac? Vamos, cargate GTA, el GTA no carga. A ver donde reaparezco, a ver donde reaparezco, amigo. Este, voy a hacer dos directos de dos horas o uno de cuatro horas, así voy por el primero, no sé si de uno o dos, pero vamos a poner esto. Y ya una basura. A ver, ¿qué me cojo? ¿Qué coche me cojo, Moisés? ¿Una moto o un coche? ¿Ese coche? ¿Ese coche o esa moto o esa moto? ¿Cuál? ¿Cuál pongo? ¿Cuál coche me llevo? El coche blanco, vale Espera un segundo No, no quiere comer Mira como suena, eh, espera Mira como suena Bueno, no suena tanto Porque no he acelerado una mierda Y eso suena, esto es lo que suena Y mira el caso Me voy a jugar una carrera Espera, ¿yo tengo alguna carrera aquí? No No tengo, así que me voy a meter aquí Y voy a ir aquí Vamos para allá Yo conduzco muy mal No sé conducir coche ¿Qué? ¿Cómo se aparece el coche? ¿Qué carajo? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Madre mía como rapa Da igual que lo rompa Porque después lo meto en el garaje Y ya se arregla A ver qué carrera me toca ¡Epa! ¡Epa! Madre mía como brilla la ropa Venga, solo faltaba eso Que me atropellara un coche Genial Estupendo 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 Buen clink Cling, clink, 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 clink Hey, bro, no hay ni que flexar Suscríbete a mi canal Por favor Suscríbete a mi canal No, no, esto no quiero No, no, esto no quiero ¡Epa! Ya Vamos, cálgate A esperar Espera un momento Voy a iniciar un Voy a iniciar un grupo Porque si no Va a escuchar Vamos a escuchar a sus pavos Y se va a escuchar mal Vale, espera No estarás viendo el directo Un segundo No lo estarás viendo Vale, ya está Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás Ya lo estarás viendo Vamos Vamos a esperar A que se meta Toda la peñica Toda la vaca Voy a quedar de último Eso es lo típico de mí Que quede de último Eso es lo típico de mí Que quede de último Interrogación, interrogación, interrogación Nada, nada, nada Es broma Vamos, hombre Darle Uniros Los que faltan por unirse Uniros ya Por favor Por favor Por favor Oye, dime si se escucha bien o no El directo Dime si se escucha bien o mal El directo Espera ¿Puedo jugar en teclado? En el No, no puedo Espera En algún momento Que escribo una cosa Vale, ya está Ya está Vale Coche blanco Arcoiris No, arcoiris No Para Me das Con La interrogación Vale, lo siento Negro Eh Modo negro no Modo negro no Modo libre, por favor Modo libre, por favor Modo libre Modo libre Modo libre Modo libre, modo libre ¿Dónde está? Modo libre Aquí Vale, ya está Casco Vale Ahí está Vamos, hombre No fumes Hombre Vale, ya está Así mucho mejor Mejor así Lo mejor así Ya está Ya está Perfecto Empecemos carrera Dime que empiezo de primero Con dos personas ahí Ese es el coche que salta, creo Es el coche que salta Sí Es el coche que salta Vamos pa' allá Macho Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vale, voy a levantar al rojo Corre, 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 corre Ahora tengo que saltar Salta ¿Qué coño? Nada, genial Es increíble Es increíble Es increíble Increíble, eh Venga, chócame más, hombre Chócame más Chócame más Venga Qué asco de la peña, macho De milagro no voy de último Pero qué no salta La cosa esta Ahora Es malo, quinto Soy malísimo Aparte no saltaba La cosa esa Quita la música, hombre Vamos, hombre Voy a salir del medio Sácate Voy tercero De décimo De doce Bueno, no sé cómo se dice No seamos Creo que es el día Sí Perfecto Y por encima del tubo No se me da nada bien No se me da nada bien No se me da nada bien Madre mía Mira lo que hace Por ahí arriba Venga Por mirar Para el minimapa Casi me esnacro Eh Acelera, hombre Acelera 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 No viene nadie Por atrás El primero Me lleva Nueve No, doce segundos Me lleva el primero Bueno Si tú lo dices Me estrella Ahora me está invitando Un pavo a Fortnite Mamma mia No es que esté Indirecto, hombre Aunque solo me está viendo Una persona Pero bueno Ala Explotaron las ventanillas Cómo no Uff Casi me choco Casi me choco Bonudo Aquí está el primero Madre mía Estabas muy lejos Si ahora estás muy cerca Vení Salta 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 Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Cuántas vueltas son? Son dos vueltas Adiós Bye bye Voy de primero Hop Bueno Si corres más Te lo agradecería Deja hacer el cantinflas Y corre Vuelta Vuelta Rápida Vuelta dos de dos Vamos Que ya va a acabar Premio Premio 200 de Rp No me choques Pato Sos un pato Sos un pato Sos un pato Y el karma Me choca Y me caigo A la mierda Como no Como no El karma siempre actúa Ya la mitad cero Adelantaron dos personas Que guay Que guay Que guay Está por ahí Está por ahí Está por ahí adelante Míralo Mira dónde está Mira dónde está El segundo Creo que uno El primero Creo que el primero Se ha suicidado Me adelanta Me adelanta el cuarto Muy bien Porque ellos Tienen los coches Tinales Y yo no Genial Creo que no Lo tienen Tinales Porque es una basura Gracias por darme Rebufo amigo Que primero No me lo puedo creer No me lo puedo creer Cris Vargas Jerevia ¿Qué es eso Se llama tu madre? Wow Vamos Dame nitro O sea Rebufo Madre Andame Rebufo Dámelo Dámelo Papu Dámelo 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 Papu Madre mía Que me voy a La verga No me rebufo Papi Adiós No me choques Hombre Va bien 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 25 de 35 Puntos de control Hala Me caí encima Gracias amigo Ahora explotamos Los dos ¿Qué te parece? Yo te pido el rebufo Y me tiro Adiós 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 Bye bye 33 o 35 Puntos de control A ver cuánto money consigo La meta Queda primero Si Vamos Queda la NF Pelotudos Tenéis que quedar en NF Siempre que me meto en directo Siempre acabo de primero A Espe Espequear Vamos Wacha Tú podés Dale Vos podés Dale No quedes en NF Si que es NF Eso es un pringado En 25 segundos Queda en NF Queda en basura Se escucha mal No se escucha bien Moises Se escucha bien No se escucha mal 4, 3, 2, 1 Has quedado en F Guapo Feo Y yo he quedado primero Y ahora voy a hacer el bailecito Tururú Tururú Bailecito Tururú Tururú Bailecito Bien Se escucha bien No se escucha ni con eco O algo así Ganador A ver como se llama este jugador Y que era aniquilador Pues claro que sí Pues claro que sí Parezco tonto Pero bueno Le di like Muy bien Ahora te llevará su sorteo Lizco No te imaginas Ganaste su sorteo Que sorteo Si no he hecho ninguno No hago sorteo Porque no llegué A 115 seguidores En menos de Tres semanas Ya pasaron 5 Este El del World Reader Porfa El del World Reader El del World Reader Vamos El del World Reader Perfecto 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 ¿Por qué canto? Ostras Que carajo De Boluda Así Así Mol 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 Au Shit Me hice año Voy a beber Coca-Cola No Que susto Invitar Sogadores Quiero que juguen 30 personas Conmigo Boli Como que Boli Elegir Brothers Como que Boli Broda Voy a invitar A este Puba A este Pavo A este Pavo A Volví A este Otro Pavo Que man Me fui ¿Cómo te vas a ir Si sigues aquí? Ya está Ya está Ya está Vamos hombre Cargate Boludo ¿Qué? Me echó Me echó De la partida Me echó De la partida Partida Me echó De la partida Me echó De la partida Espera Espera Voy a ver ¿Qué hora es? No estás viendo El directo No estás viendo El directo Vale A ver Dónde me lleva El pelo Tutti Ardo A lo mejor Voy a hacer Este Cuatro horas Si yo creo Que sí ¿Eh? Hey Bro No 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 El fucking volumen De los cascos ¿Cuál coche cojo? Dímelo Dímelo Papu ¿Qué coche o qué moto cojo? Dímelo Papu ¿Quiero coger una moto? ¿Esta o esta o esta? ¿Cuál moto quieres que elija? ¿Esta o la otra? ¿Esa o esta? La otra Me la tomaré como la otra Voy a coger la otra Porque quiero y porque puedo Creo que ese pavo va a venir a por mí Voy a ir al casano ¿Cuánto money tengo? Espérate Voy a meter el money en el banco En el banco Otras, otras Al casino Yo creo que conozco mejor las motos Que los coches Yo me voy Chao Dejo aquí esto Dejo ahí eso Adiós Yo me voy Adiós ¿Vale? Yo me voy un momento Chao ¿Te imaginas? Me pegaron a host Y yo con la farola Boludo Me pegué una host Con la farola Y este pavo Le me da un puñetazo Chao 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 Adiós 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 Bueno en este caso Adiós 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 Yo estaba en moto Me la compré Y ni siquiera la tuné Chao Voy a decir una cosa Tres Volar amigos Volar amigos Volar Volar amigos Volar amigos Volar Chao Ahora esperar Tres años A que me cargue El GTA El Casarino Volví Me fui Voy a por un bocadillo Ahora ven Voy a Ahora voy Maravillosa jugada Se van a cumplir Los 25 minutos De direct Chao Muy bien Muy bien Muy bien Oye dime si te gusta El coche del casino Mira ¿Te gusta esta preciosidad? Tan precioso Tan precioso Tan precioso Tan precioso Estras Franklin Ah no No es Franklin Franklin Frank A ver ¿Cuánto dinero ¿Cuándo me puedo poner? ¿Cuándo me puedo poner? ¿Esto? ¿Esto? Una vez al día Una vez al día Pues me sabes qué Me voy a meter en esta misión Ya estaba cargando Ya ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué pasó? Y se me metió Y a su barco Le llamó Liberta Nanani naninuno Nanionian Ya es con Y Pero bueno Muy bien 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 No Comprar Blindlaje Superplesadlo Invitar jugadores Mis amigos Elegir amigos Bajando y bajando Suave suave Sando Poquito a poquito Suave suavecito Nanananana Voy a invitar a Lolito Lolito No me deja invitar a Lolito Pues ya está Vamos Cargarte Lo que pillé Cargarte Tududududududú No sé, cargarte Uudududududu No sé, cargat No sé cargat No sé cargat Voy a mear, a mi que me importa, tap tap tap, tap tap, ouch, mi dedo, fisura, y esguince, fisura, y esguince mecho en el fucking la pierna. Nom, 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 nom. ¿Cómo que vi? Eh, ¿qué? Lo siento, jejeje. Uff. ¡Suscríbete al canal! ¡No se corvo! ¡Cargate ya, amigo! ¡Suscríbete al canal! Una pregunta, ¿por qué los canales que tienen muchos seguidores y ponen alguna canción tienen copyright y crean música? ¿Entonces tienen copyright? ¿Qué carajo? Siempre me he preguntado eso. ¡Ostras! ¡Rompí los cascos! ¡He roto los cascos! ¡Los he roto! ¡He roto los cascos, eh! ¡He roto los cascos! ¡He roto mis cascos! ¡Los he roto! ¡Soy un friki! ¡Esto no carga! ¿Cargó? ¡No, no cargó! ¡Tarda medio año! ¡Tarda medio año! ¡SALGA, salga, 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 salga Bueno, yo me estoy tumbando No estoy viendo la pantalla No sé qué estoy haciendo No me carga No funciona Mañana Voy a Hacer otro fácil directo O mejor no, no sé Voy a aprovechar Hacer directo ahora Antes de que yo vaya al cole Porque si yo voy al cole No voy a poder hacer directo Y si no puedo, pues No sé qué pasará Pues vale fin de semana Arre, arre, arre Vamos, cárgate Chicos Suscribiros a mi canal Activar la campanita Darle a like A like Poner el código pro En la tienda de Fortnite Y seguirme en TikTok Que me llamo Y care boys Con dobles Guapos o guapas Arre XD 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 Va a seguir a mi TikTok Si alguien lo busca Vais a decir Uuuu Que Niño más Feo Feo Espera Que pone Que pone Que me pusieron Me vas a hacer el video de TikTok Si, ahora no puedo Ya lo hago después Pero no te vayas Te has ido Te has ido Te has ido Porque te vas No te vayas Saben que Yo me piro Yo me piro esta carrera Porque yo le doy 35 minutos 35 millones de años No me he ido Pues a mi me pone Que hay Cero personas Mira que cara Tío Parece un pato Tío Un pato Espérate No estoy jugando Vale Ya está Mira No esperabais Subir un momento En los cascos Vale Ya está Vale Si un día No podéis subir Un muro Si hay que coger Este arma Y hacer Así Aunque no llegue Andas un poco Para allá Andas un poco Andas un poco Andas un poco Andas así Y saltas un poquito Hasta que te deja Subirte así Un poco a la pared Entonces Te subes así Un poquito a la pared Aunque no te deje Un poco Y haces así Pum Y no llegas Pues entonces Si no llegas Enfádate con todo el mundo Y rompe ese coche Eso siempre lo tienes que hacer Es obligatorio Para GTA ¿Te imaginas? Eh Mira como cerca la cámara Prr Madre mía Lo voy a seguir A ver donde va Te voy a seguir Guacho Este puto va al casino Y se fue al casino Vale No pasa nada No pasa nada Vale No has visto nada No has visto nada No No has visto nada Te meto con La llave inglesa Me cobreo Voy a alimentar a todos Moriros Pum Pues no mataba a nadie Granite Granada 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 Ahora Ahora Llamo A Esther Y le digo Explota Soy muy listo Vamos Líbrame de la policía Líbrame de la policía No Al mecánico No Pero líbrame de la policía Mierda Voy a quitar los cascos Porque me duele el chabolo Sal Sal Salí del coche Pelotudo Adiós Pitas Pita ahora Pita Pita Venga Venga Ahora A atropellarme Gracias Yo de aquí me tiro Aquí no ha pasado nada Y no ha pasado nada No ha pasado Absolutamente Nada Esto es online Esto es online Esto es online Esto es online Buke Voy a la playa Voy a hacer una cosa, la moto me da igual La moto me da igual No, me da igual la moto Voy a hacer algo ¿Sabes lo que voy a hacer, no? Voy a tomar el compuesto No me digas No me digas Keep it up I'm blocking here It's not It's ready ¡Suscríbete! 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 ¿Y vas a denunciar a quién? A mí, a mí no me denuncias. ¡Ya estás! ¡Están viendo dos pelones! ¡Ya estás! ¡Están viendo dos pelones! ¡Hala todos! XDDD XD 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 Aaaa, que he invitado a un poblado entero ¡Ah! ¡Nam, nam, 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 nam! Voy a poner así el micro Así, vale Vale, así se está iniciando Te falgáis y te juegas No tengo falgáis, puto Es normal, no eres ningún puto Así Voy con este hombre Yo quería ir en el otro coche Esto no vale Yo quería ir en el otro coche Ya, pero no lo tengo Porque no lo tengo pagado Tengo plus, pero no lo tengo pagado Vamos, Lula Atropella ese capullo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Eh, eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por vuestras casas Hay quien por el otro lado, boluda Ahora yo no sé ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va, pelotuda? Creo que se entra por aquí Sí, se va por aquí Espera, voy a pegar los sacos Un segundo Vale, ya está ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No Ni coger el dinero Puedo Oh, me deja Carajo Bien Mantén Para girar el toco ¿Cómo se hace esto? ¿Será 10, 20, 30, 40, 50? 10... No sé cómo se hace esto Yo no lo hago porque no sé cómo se hace ¿Qué es lo que se hace esto? Se te cago la oreja Es que madre mía Es que te mato y te remato Me viene por delante y por detrás Ahora van a echarme la culpa a mí Me siento por petar Tengo pocos juegos Tengo pocos juegos Voy a ver cuáles tengo Tengo GTA, Fortnite, Paladin, Rerum Rayman Y Hyper Escape Y Hyper Escape La de nivel 1 es mejor que yo Yo no sé super Tengo que te he c타� Ya rivero Temprño Tengo que meter Seca 무엇 Brooks Tengo que meter Pequeño Me voy a arreglar 汤 ah aquí amiss ser Solo quedas tú, amiga ¡Me aburro! A ver, esta amiga cómo hackea, a ver... ¿Entendés? Vale, chequea ¿Qué significa Bebeka? Bueno, tres mil años más tarde Vale, bien, amiga ¡Sos una boluda! ¡Róbalo! Vale, gracias, ahora pírate, 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 pírate ¡Va, va! Vete Vete ahí, hola Yo no puedo mover la cámara, se mueve sola ¿No era que te daba más con las interrogaciones? No, tío, es que hacer un producto de una hora Después de iniciar, para meterme en otro juego No puedo O sea, no puedo meterme en otro juego Estando en directo Si no, se me finaliza automáticamente Hace un directo de 50 minutos Como que no lo sabes Vamos, escápate Tienes que matar al maldito jefe de la banda Eliminalo, eliminalo Tienes que matarlo No, porque, pues yo voy a hacer el directo Y voy a ver la derecha Bueno, una vez en directo Cuando acabe esta pava Se me dice directo Vamos, escápate ¡Volvan la presidenta! ¡Suscríbete! 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 Se me había caído el micrófono ¡El micrófono! ¡El micrófono! Voy a Epe ¿Cómo que voy a Epe? ¡Suscríbete! ¡Ah, vale! ¡Chao! bueno chicos hasta aquí el directo de hoy adiós, finalizando el directo, lo siento hasta la próxima, mañana voy a hacer otro directo, después quizás pero bueno, chao adiós, guapos